El jardín tranquilo, el hogar ya está frío Ya no hay nadie en casa, tengo que empezar Ya ves, solo sin ti El rumor del viento se llevó tu silencio Solo que de lejos, triste de tu voz Ya ves, solo sin ti Yo no sé qué será si mi vida vacía Un invierno más largo, más gris Buscaré la estrella que brillaba en tus ojos Le daré mi mano y le pediré que su luz me lleve a ti Yo no sé ¿Qué será sin ti mi vida vacía? Un invierno más largo, más gris Buscaré la estrella que brillaba en tus ojos Le daré mi mano y le pediré que su luz me lleve a ti Buscaré la estrella que brillaba en tus ojos me lleve a ti